Muchas gracias, Lindbergh. Aquí nosotros como jugadoras de las temporadas de antes y aquí la señorita Eva Choma también como nueva selección de nuestro pueblo. Hacemos la invitación al Coliseo de la Aldea el día de mañana a las 8 en punto. Un encuentro amistoso para incentivar a este deporte que es un deporte que se está desvaneciendo a estas alturas que ellos van a selecciones y también se puede hacer la invitación para la mutual que hay personas de una edad que pueden seguir participando en este campeonato que invitan para la mutual. Y nosotros como exjugadoras de antes, de las selecciones de antes, estamos queriendo hacer este encuentro mañana con el equipo de Eva y nosotros nuestro equipo. Nuestro equipo estamos la señora Andrea Mader, se le ha hecho la invitación a la profesora Teacher, la profesora Antelo, está Verónica Tuari, Eva Mader, está mi persona, hay dos personas más que todavía estamos en la espera, que sí van a participar, que nos vamos a hacer este amistoso con la selección de Eva Mader. Invitar, repito otra vez la invitación, mañana a las 8 de la noche en el Coliseo de la Aldea. Le invitamos para esta iniciativa que es el básquet, para que no se entristeza el pueblo, porque solamente hay que es futsal y fútbol y el deporte, cuestión de básquet se está quedando en silencio. Querida presidenta de la Liga de Básquet, señorita Eva Choma, seguramente la invitación para las personas de San José de Chiquitos Amantes del Básquet que quieren ver al último campeón en campeonato chiquitano de básquet, como también a un equipo donde hay personas que han salido también campeonas en años anteriores. Va a ser un bonito encuentro para que sea del deleite del pueblo jocesano. Así es, queremos hacer la invitación al pueblo que participe, que asista mañana a las 8 en el Coliseo de la Aldea. Va a ser un lindo encuentro, las entradas tan populares, dos olivianos creo. Sí. Sí, dos olivianos y queremos que la gente vaya, va a ser bien porque van a estar los actuales campeones que son la selección contra los jugadores antiguos, así que los esperamos. Muchas gracias.